El creador de The Big Bang Theory culpa a Keili Koukou de la temporada más criticada de toda la serie. Hay una temporada de The Big Bang Theory que fue duramente criticada, que muchos espectadores consideran que está a un nivel muy inferior con respecto a otras de ella exitosa serie. Y Chuck Lowry, creador de la misma, tiene claro que ocurrió, que Keili Koukou es la responsable de haber tenido la temporada peor valorada de toda la ficción. Chuck Lowry señala a Keili Koukou y afirma que fue la culpable de la peor temporada de The Big Bang Theory. Hay muy poca sitcom que tengan o hayan tenido la repercusión de The Big Bang Theory. La ficción, centrada en el mundo nerd, llegó a contar con 12 temporadas, con Jim Parsons encarnando a Sheldon Cooper y con un carismático grupo de personajes que, más allá de explorar sus aficiones, evolucionaban paulatinamente como personas. Eso sí, no todas las temporadas tuvieron el mismo empujón en audiencias ni el mismo éxito. Lowry, creador de la serie, tiene claro quién tiene la culpa de la peor temporada jamás realizada en The Big Bang Theory y señala Keili Koukou, actriz que encarna a Penny en la ficción y que, además, tuvo un desarrollo muy particular en la serie. Muchos creen que la décima temporada es la peor de la serie, no obstante tiene el capítulo pero valorado de todos, pero la octava temporada tiene una consideración aún peor, y Lowry ha estado dándole vueltas, durante años, a los motivos. Y tiene una explicación, el corte de pelo que se hizo Keili Koukou sin previo aviso. Es algo que se ha debatido en Screen Rant, y que tiene una explicación sencilla, Koukou empezó a salir en películas independientes y otros proyectos ajenos a The Big Bang Theory, saliendo en el filme independiente Burning Body, momento en el que aprovechó para cortarse el pelo por exigencias de William. Lowry, cuando la actriz se incorporó al rodaje, se asustó. Sabía que este tipo de cambios generan siempre enfados y una reacción imposible de predecir en los espectadores. Y así fue. No teníamos constancia ni aviso sobre el corte de pelo. Cuando recuerdo lo que pasó, fue sorprendente. Ojalá hubiéramos estado al tanto. Si ella hubiera venido a mí, le habría dicho como los ratings, audiencias, cayeron en Darma y Greg cuando Jenna Elfman hizo lo mismo, y también cayeron en Falisati, explica el autor. El público se había enamorado del personaje, y no solo de su comportamiento, sus defectos y sus puntos fuertes, sino también de su apariencia. Se volvieron icónicos, e ignorar ese apego del público fue un error. Y yo fui testigo de ello de primera mano, argumenta el creativo. ¡Gracias!